La luz solar incide sobre la placa, generando en la célula fotoeléctrica un impulso eléctrico en forma de corriente continua. Desde aquí llega hasta el inversor, que se encuentra en una caseta climatizada, garantizando así su funcionamiento. El inversor transforma la corriente continua en corriente alterna en baja tensión, controlando la calidad y uniformidad de la señal. Después se dirige a un edificio auxiliar, donde pasa por un sistema de protección de la instalación y un contador. Desde donde pasa al centro de transformación, donde se convierte en corriente alterna en media tensión hasta la subestación más próxima y de ahí a la red general. ¡Gracias!